Esto que estás viendo es Haunted House de 1972, considerado el primer videojuego de terror de la historia. Como te darás cuenta no es precisamente terrorífico, de hecho curiosamente es un juego multijugador. La primicia consiste en que uno de los jugadores es un fantasma que debe esconderse y el otro es un detective que debe encontrarlo. Si invertimos los papeles y nos movemos cinco décadas más adelante, podremos ver a dónde llevó esta idea. Aún así, para mí el género de terror como tal comienza aquí, en 1981 con 3D Monster Maze. Su concepto es uno que a todos nos resultará familiar. Eres un hombre atrapado en un laberinto y debes encontrar la salida. El problema es que, tras unos pocos minutos, un tírere será liberado y él irá en tu búsqueda. La tensión es saber que en cualquier momento te lo puedes encontrar, es terrible. Y seguro tú, que me estás escuchando, ya estás recordando algunos ejemplos más recientes. El género del terror es un tópico complicado del cual hablar, pues la percepción que se tiene del mismo no solo es subjetiva, sino que también ha ido cambiando con el paso de los años. Y eso sin mencionar todas las variedades mecánicas y temáticas en las que se puede presentar eso que llamamos miedo. Hoy en día lo tenemos más claro, por supuesto, pero en sus orígenes, al menos en los videojuegos, la línea era bastante más difusa. Demon Attack de 1982 y Xenophobic de 1987 fueron considerados títulos de terror en su época. Aunque hoy en día, al verlos, nos parezca todo lo contrario. Se les consideró como tal no solo porque seguro está directamente inspirado en la película de Alien, sino porque ambos buscaban transmitir tensión mediante sus mecánicas, aunque de formas, obviamente, muy simples. En Demon Attack se supone que estamos en un planeta desolado luchando contra unas criaturas rápidas y feroces que vienen hacia nosotros, de las que solo podemos defendernos a duras penas ante el inminente final. Y en Xenophobic, bueno... Desde los inicios parece que la atención es el adjetivo principal de esta clase de títulos. Diría que es el elemento que se sigue manteniendo en juegos antiguos y modernos por igual, pero su definición es tan abierta y es tan aplicable a tantos casos que no basta para definir a todo el género. De hecho, hay quienes, basándose en esta idea, categorizan a Space Invader como un juego de terror, pues su primicia es muy parecida a la de Demon Attack. Durante los 80 y los 90 sucedió algo curioso, y es que el terror se usaba más como un fondo que como un eje central. Con la explosión de popularidad que tuvo el Slayer con películas como Viernes 13 y Pesadilla en la calle N, en los videojuegos comenzaron a llover obras de esas franquicias, juegos donde nos enfrentamos a Jason o a Freddy. Aún así, pese a tener elementos de terror sobre todo atmosféricos, mecánicamente no se diferenciaban de otros juegos de la época. De hecho, luchar contra Jason es prácticamente una pelea del Punch-Out. Creo que el ejemplo más claro de esto es Castlevania. En su tiempo fue considerado una obra de terror, y es que tiene todos los elementos necesarios para eso. Una atmósfera tétrica, enemigos demoníacos y hasta el mismísimo Drácula. Aún así, todas sus mecánicas están orientadas al combate, con un estudio plataformero y un diseño de niveles bastante comparables a las sagas como Metroid, que poco o nada tienen que ver con el terror. Se podría pensar que esto es algo que solo sucedía dentro de los inicios del género, pero en la actualidad sigue pasando. Hellblade Senua's Sacrifice es, para mí, un título de acción narrativa que transcurre en una versión oscura de la mitología nórdica. Sus mecánicas se dividen en puzles, una exploración limitada y un combate bastante decente. Aún así, el hecho de que su ambientación sea tan tétrica ha permitido que algunos analistas lo cataloguen como un juego de terror. Para mí no es el caso, pero entiendo el por qué lo hacen. Después de todo, comparte ese adjetivo con el que empezó este video. Tensión. Pero me estoy adelantando. Volvamos a los 90. Esta filosofía de usar el terror como una herramienta meramente atmosférica se mantuvo hasta la llegada de dos titanes. El primero en 1989 y el segundo en 1991. Obviamente me refiero a Switch Home y a Lonely Dead. Es chistoso porque estos dos juegos no solamente fueron la base sobre la que se construiría todo un género, también fueron los cimientos de las dos IP más grandes del mismo. Pero de eso hablaremos más adelante. Switch Home nos habla de un grupo de personas que van a una mansión para hacer un documental. Pero descubren que está embrujada y se quedan encerados, por lo que deben buscar la forma de escapar. Mecánicamente es un RPG por turnos con algunas novedades interesantes, como el hecho de que puedes formar diferentes equipos para combinar sus habilidades y variar los finales de la historia. Aún así, todo lo demás está totalmente inclinado a hacerte cagar en los pantalones. La música, la ambientación, la trama, la exploración y los puzles. Todos elementos que no se habían combinado de esta forma hasta ese entonces. Si a eso le añadimos que hay actados alterados y muerte permanente, nos encontramos con un título que, aún con sus 8 bits, es capaz de agobiar a cualquiera. A Lonely Dead sale un par de años después hablándonos de la muerte de una autista. De nuevo, estamos emplorando una mansión, pero ahora el combate está mucho más escondido, pues solo hay algunos enfrentamientos durante el juego y hay que resolverlos mediante el escape y la astucia. Pese a ser un portento técnico de su época, artísticamente no es ninguna maravilla y ha envejecido muy mal. Pero su ambientación, historia, exploración y acertijo lo convirtieron en todo un clásico. Su cámara estática con ángulos cinematográficos es un recurso que veríamos muchas veces en años posteriores. Ustedes ya saben dónde. Sobre estos dos títulos se fundan las bases de todo un género que luego se iría gamificando, pero la idea de enfocar juegos únicamente en el terror y cómo transmitirlo mediante sus mecánicas partió de aquí. En unos años llegarían esas dos IPs que se volverían no solo la cara de este tipo de obras, sino que establecerían el subgénero más famoso de todos, el survival horror. Creo que ustedes ya saben a cuáles IPs me refiero, pero antes hagamos unas menciones de honor. En 1995 salieron dos títulos que también se volvieron pilares de sus respectivos géneros. Hablo de Cloud Tower y Fantasmagoria. El primero se basa en la exploración y el terror se cimenta no solo en la atmósfera, sino en la constante persecución en la que Scissorman, un extraño niño con tijeras, nos somete durante todo el juego. A él podemos ralentizarlo o esquivarlo, pero enfrentarlo jamás. Por su parte, Fantasmagoria tiene una asignosis de la que no puedo hablar sin que YouTube me tumbe el video, pero lo que deben saber es que es una aventura gráfica del terror con momentos realmente perturbadores. Como ya se imaginarán, ambos tienen su legado. Cloud Tower es la evolución de aquel dinosaurio que nos perseguía y que hoy se ha convertido en una criatura alienígena. Fantasmagoria, en cambio, fue el pistoletazo de salida para títulos como Un Tildang, el cual, a su vez, bebe de The Slayer. Aún así, pese a sus obvios influencias y sus obvios legados, los que por mucho tiempo llevaron la batuta fueron otros. Lessie de Neville en 1996 y Silent Hill en el 99 fueron los dos pilares del horror, el boom que llevó al terror al siguiente nivel. Ambos beben tanto de Sweet Home como de Alone in the Dark, pero lo enfocan de maneras distintas, siendo Lessie de Neville lo visceral y Silent Hill lo psicológico. Aunque ahí hablamos de tópicos, en ambos puedes defenderte, pero la amenaza es tan grande y tú eres tan débil que la mayoría de las veces lo que te conviene es esconderte y huir. Aumentaron la sensación y defensión de una manera que no se había visto, y si a eso le sumamos una angustiante gestión de recursos, pues se convierten en dos obras que inevitablemente marcarían un nuevo camino, en dos fenómenos globales cuyos nombres hoy, a más de 10 años de su publicación, siguen teniendo muchísimo peso. Durante los años posteriores, casi todos los títulos de terror que salieron querían ser Silent Hill o Resident Evil. Y eso, por desgracia, causó cierto estancamiento. Es curioso, pero justo cuando el género estuvo en su mejor momento, en ese periodo que incluso algunos llaman la era dorada de los juegos de terror, es cuando menos innovación hubo. Muchos de los títulos que salieron en esta época, y que hoy en día son considerados clásicos del género, no trajeron demasiados cambios o aportaciones que llegamos. Llegamos a un periodo en que las mecánicas ya estaban establecidas, así que empezó a experimentarse más con los tópicos. En términos de atmósfera, trama y presentación, el horror sí que podía variar, pues pese a compartir mecánicas, los juegos exploraban ese sentimiento de tensión de formas distintas, como si estuviesen todos transitando la misma carretera, pero por carriles separados. No variaban las formas, sino los temas a tratar, y se le empezó a dar mucha más importancia a la narrativa. Por supuesto, había excepciones, y juegos como Manhart buscaban alterar al jugador de manera distinta, en este caso, a través de la violencia explícita. Podría funcionar más o menos según los gustos, pero sin duda, era una forma creativa de explorar el género. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el incomprendidísimo Silent Hill Shattered Memories, que fue para mí uno de los comienzos de lo que me gusta llamar terror contemplativo. Un subgénero muy popular hoy en día, y de ahí que ya hablaremos más adelante, pero que se basa en una experiencia tensa, cimentada más en la historia y en la atmósfera, que en la indefensión y el desafío. Algo muy distinto a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Parecía que el género había tocado techo, hasta que llegó la siguiente gran revolución. Amnesia del 2010 Amnesia del 2010 es una genialidad que toma lo mejor del Survivor Horror y lo implementa en primera persona. Una perspectiva que nos hace sentirnos más cerca del abismo y nos coloca más fácilmente en la piel del protagonista. Le da valor a la narrativa creando un gran misterio que tendremos que desvelar mientras avanzamos resolviendo los puzzles, que, a su vez, nos obligan a explorar escenarios con criaturas a las que no podemos hacerle frente. Es la indefensión máxima, somos nada ante el peligro. Además, la mecánica de la cordura nos hace estar todo el tiempo alerta, pues ahora, si nos quedamos sin luz, estamos perdidos. Así que debemos estar atentos a cualquier yesquero o vela que nos pueda salvar la vida. En 2013 saldría lo que se consideraría su sucesor espiritual, Outlast. Un título que de nuevo nos presenta un entorno a explorar en primera persona mientras revelamos un misterio y escapamos de los enemigos a los que no nos podemos enfrentar. Agrega algunas mecánicas nuevas, como el poder de escondernos, algo que en escena explotaba muy bien, y su enfoque es algo distinto al menos en cuanto a tema, porque pasa de lo místico a la ciencia ficción. Pero, además, tiene un añadido bastante interesante, que es este hijo de puta, el cual en ciertas ocasiones te perseguirá incansablemente, lo cual recuerda al enano pequeño de las tijeras que vivimos en Cloud Tower. Entre 2010 y 2013 salieron otros títulos que también tuvieron su impacto. The Spade, Alan Way y Slender son algunos de ellos. Para mí estos juegos funcionan de ejemplo para mostrar cómo, sin darnos cuenta, el terror empezó a diversificarse con muchas ramificaciones y a combinarse aún más con otros géneros. The Spade, mezclación y terror a partes iguales, algo que ya habíamos visto con Resident Evil 4. Alan Way se centraba mucho en su narrativa, sin llegar a ser una novela visual, y Slender sería el comienzo de una aliada de juegos, cuyo rey llegaría en el 2014. Fortnite and Freddy fue un evento social más que un videojuego. Es un título simple, pero funcional, que en otras circunstancias hubiera pasado sin pena ni gloria, pero llegó en el momento justo para convertirse en un fenómeno gracias a su contexto, y cambió el género de terror para siempre. Slender ya había dado unos primeros pasos, pero fue el animatrónico quien popularizó tanto este tratamiento tan simple del género. Simplificamos las mecánicas, ya no hay supervivencia y el desafío es mínimo, pero guardamos dos elementos que nos recuerdan a los orígenes, la tensión y el yosker. En eso se resuma la experiencia, un momento de tensión que puede ser mayor o menor dependiendo del juego, pero que finaliza en un yosker. Por sí sola esta fórmula no es lo suficiente para triunfar, pero dentro de un contexto social donde el fenómeno youtuber estaba explotando, entendemos el porqué de su éxito. Era divertido ver a estas figuras carismáticas reaccionando, ni siquiera hacía falta jugar nosotros mismos para disfrutar de la experiencia, se empezó a ver el terror de forma distinta. Ya no eran esos juegos densos y complicados, con una atmósfera que no te soltaba hasta el final. Ahora se le veía como experiencias más cortas que terminaban con un grito en la pantalla, y que dependían totalmente del factor sorpresa, por lo que perdían la gracia muy rápido. Esto pudo haber acabado con el género, si no fuera porque ese mismo año, en el 2014 salió un título que literalmente tiraba en la dirección opuesta que Lender y Freddy. Creo que todos conocemos este pasillo. No estoy seguro de si PT fue un antes y un después, o la evolución de lo que el género venía construyendo hasta ahora. Lo que no se puede negar es que su influencia ha sido enorme, y es palpable tanto en títulos hindi como Visage, hasta en superproducciones como Resident Evil 7. PT redujo la exploración a un escenario pequeño que va cambiando a medida que lo recorres, con puzzle que se basa más en los detalles del escenario que en acertijos, y una entidad maligna que nunca sabe si está o no está cerca. Nunca sabremos qué pudo haber sido de Silent Hills, pero en cambio nos quedó una demo para la historia. Y también, como detalle curioso, PT fue la última gran revolución del género del terror. Desde sus inicios, cada cierto tiempo ha habido un cambio de paradigma, un nuevo estándar. Desde The Haunting House a Sweet Home, de Sweet Home a Resident Evil, de Resident Evil a Nessia. Pero desde la salida de PT no ha habido ningún cambio notable, ni un solo estándar que se imponga por encima del resto. Lo que hemos tenido es una diversificación increíble en las formas que el terror se nos ha presentado. Un Tiltdown es una aventura gráfica de terror a Slayer, cuyas mecánicas se basan en la toma de decisiones para sobrevivir. El actual juego de Viernes 13 es un multijugador asimétrico online, donde un jugador toma el rol del villano, y el resto de los jugadores debe escapar o afrontarlo. Leader Nightmare es un plataforma con toque de sigilo en un ambiente tétrico. Island Insolation es un juego de terror, acción y sigilo en primera persona que mezcla mecánicas de shooter. Doki Doki Literature Club es una novela gráfica que se basa en el texto, y se convierte en un paraíso para otakus degenerados, con una metanarrativa bastante interesante. En términos mecánicos o temáticos, todos estos juegos son muy diferentes entre sí, pero logran transmitir terror cada uno a su manera. Al principio el objetivo de este video era dar mi opinión del género en la actualidad, y decir como creo yo que deben ser los juegos de terror. Pero después de pensarlo mejor y de investigar, creo que ni yo soy tan arrogante como para decir que existe una sola forma en cómo deben ser los juegos de miedo. Existen obras como Torment and Souls que toman los mejores elementos de survival horror clásicos, con uno que otro toque moderno, y terminan creando una experiencia que, si bien no son originales, sí resultan más que entretenidas. Sobre todo si creciste en los noventas o al principio de los dos mil. Luego hay aproximaciones más narrativas como Soma, que me encantó. Y basa su terror en la atmósfera y en el guión, con solo algunos momentos puntuales pero muy bien logrados de peligro. También me encantó Visage, pero ese juego no reinventa la rueda, sino que toma elementos de amnesia y PT. Lo combina con mecánicas siempre de supervivencia, que varían de capítulo en capítulo, y termina formando el juego de terror que más me ha hecho cagarme en toda mi vida. ¿Recuerdan lo que dije de que hubo una época en que los juegos del género variaban en temas, pero no en mecánicas? Pues ahora sucede todo lo contrario. Se pueden repetir temas, pero hay tanta variedad en la forma de afrontarlos, que al final se terminan complaciendo todos los gustos. Si tuviera que buscarle una evolución al género partiendo de los dos últimos títulos que se convirtieron en piedras angulares como lo fueron PT y Fight Night and Freddy, diría que sin darnos cuenta, sus propuestas se han combinado en lo que a mí me gusta llamar terror contemplativo. Me explico. La fórmula de Fight Night and Freddy era sencilla. Un momento de tensión que culmina en un Jusker. PT, en cambio, se basa en la exploración de un entorno pequeño, cerrado y cambiante. Pues bien, si combinamos ambas fórmulas, nos quedan algunas de las últimas sagas más populares, pues son juegos que mandan a la mano de la exploración, su mala atención y el susto. Fácil. En mi opinión, la fórmula queda más o menos así. Se convierte en un círculo que se va repitiendo durante todo el juego. Un ejemplo que se me ocurre es Light of Fear. Pese a ser totalmente pasillero, logra disemularlo con escenarios que van transformándose mientras avanzas. No hay riesgo ni desafío. El terror se basa únicamente en su atmósfera, su guión y los yankers que te encuentras por el camino. Es un juego que cumple la fórmula a la perfección. Exploras un espacio cerrado, sientes la tensión de la ambientación, sale el yanker que te arranca el salto, y luego se repite el ciclo hasta que llegan los créditos. Hace una semana publiqué un análisis de Madison, y mantengo todas y cada una de las palabras que dije en ese video. Pero tras reflexionarlo, creo que Madison entra en ese subgénero de juegos de terror contemplativos. De nuevo, cumple a la perfección la fórmula de avanzar, jonsker, pasar, jonsker. Y para muchos, parece que eso es suficiente. Para mí no lo es. Para mí un juego de terror tiene que presentar un desafío, un riesgo. Me gusta sentir que cobro peligro y que soy vulnerable ante lo que se esconde en la oscuridad, que puedo morir en cualquier momento. Pero esa es solo mi perspectiva. Como ya dije antes, es complicado hablar de miedo, siendo este tan subjetivo. Si para algo me ha servido este video es para descubrir que desde el 2014 no existe un estándar en el género, y eso me gusta. Pues hace que brille en la creatividad y la originalidad. Sobre todo dentro del mercado Indian, donde hasta un juego de cartas como Incription puede llegar a espantarte. No sé cuál será la siguiente gran evolución de los juegos de terror, si es que esta llega algún día. Pero hasta entonces, hay para todos los gustos y colores, siempre y cuando sepas dónde es buscar. Y estés abierto a encontrarte con demonios, de formas nunca antes vistas. En fin, si llegaste hasta aquí, quiero agradecértelo en serio. Sé que ha sido un video un poco denso y un bastante largo. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor déjame tu like, tu comentario y compártelo. Eso significaría mucho para mí. Nos vemos en un par de semanas con un nuevo video. Sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!